Hola a todos, estamos en Hierro, hemos venido a hacer unas pruebas con los nuevos dispositivos de Sony Mobile Pero ya que estábamos, pues hay que comer, hay que beber y hay que probar cositas de la tierra Como por ejemplo, primera cosa que hemos descubierto, que nos han contado, Tanajara Un vino que es de la denominación de origen Hierro, que es una de las denominaciones de origen más pequeñas de España De hecho tiene solamente dos bodegas y este vino tiene mucha fama porque la producción es muy pequeña Es bastante carillo, sobre todo en la península, aquí un poquito más barato y nos han dicho que está muy bueno Así que nos llevaremos unas cuantas botellas, ¿no? Ojo, pero aquí depende, porque este concretamente cuesta 25 euros, pero lo he visto en otro sitio a 36 y justo también aquí en el Hierro O sea que hay que afinar un poquito el precio Por cierto, etiqueta azul, que también hay una roja, que es también un poco más barata Pero mira Pero el azul es el fetén Otra cosa típica, queso de cabra, que nos han dicho que es típico de todas las Canarias Un queso ahumado, que está envasado pero huele muy bien Y por cierto, ¿me has dicho dónde estamos? No, estamos en la Restinga En Hierro, pero concretamente en la Restinga Que es el punto más sur de España y de Europa Y de Europa, sí, sí Y vamos a comer en este restaurante que se llama El Refugio Que nos han dicho que se come muy bien Vamos a comer, me han dicho Camarones, pescado, sopa de pescado Y lapas, que es uno de los platos, uno de los frutos típicos de Hierro Así que vamos Esto es el escaldón Típico aquí de las Islas Canarias Aquí en el Hierro Se hace en la parte del reto grande Se hace con el caldo del pescado De la cabeza Con las cabezas del pescado Y entonces se va revolviendo Y se lo va echando el gofio El famoso gofio de aquí de las Islas Canarias Lo va revolviendo Le lleva un poquito de ajo frito Y un poquito de cebollita frita Con un pescado desmenuzado Y un poquito de mojo rojo Que es típico también de aquí de Canarias Vale, y eso se come con la cebollita Haciendo forma de una cuchara Y saboreando el gofio con la cebollita Está bueno o raro Pero está muy bueno En la muleteca nos metemos hasta la cocina Y en esta ocasión lo que toca Es esta pedazo de bandeja de pescado Que no es para pisola Entre los pescados que tenemos aquí Tenemos pues la vieja Que es un pescado súper típico de aquí De hierro Y luego también tenemos pues morena Y tenemos cabrilla Así que vamos a zampar Y estamos en Canarias Así que no pueden faltar las papas arrugas Y los... Y los mojos Pero esto no es mojo picón Es un mojo de pimiento rojo Pimiento y aguacate Venga, vamos a por ellos Y cuidadito con comer mal Con portarnos mal Porque tenemos un invitado de lujo Pedro García Aguado Nuestro hermano mayor Hola chicos ¿Qué tal? Muy bien ¿Nos lo hemos comido todo? ¿Sí? Verdura, todo súper sano ¿Cómo sabe que te iba a preguntar eso? No sé Bueno, por si acaso Yo por si acaso lo digo Por si acaso lo digo Vale, come bien Comer equilibrado Comer sobre todo Cosas de la tierra Donde estéis Estamos aquí en el hierro Vamos a sentir un pescado Frito maravilloso Una ensalada fantástica ¿No habéis bebido mucho? Yo antes del flan Pero comido no El albón Vale Ensalada Salada Pescado El gofio El gofio ¿Qué tal el gofio? Muy bueno Muy rico No queda nada Vamos a andar 100 kilómetros ahora Después el gofio Lo dicho, a comer bien Hasta luego Hay otros más que conozco Tenemos paisajes espectaculares que tenemos en la isla del hierro Tenemos aquí el mar detrás De hecho no sé si se estará oyendo Porque está rugiendo fuerte Pero vamos Es un lugar Un paraíso Un paraíso Es la más pequeña Una de las más pequeñas de las siete islas canarias ¿Y qué más hemos aprendido? Pues que la graciosa todavía es un poco más pequeña Pero así como Bueno, sí Curiosidades Aquí en la del hierro Está el hotel más pequeño del mundo Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Que tiene cuatro habitaciones Tiene cuatro habitaciones Es lo importante Aunque nosotros nos hemos quedado en el parador nacional Que tiene estas vistas tan espectaculares Que estáis viendo ahora mismo Bueno, no apto para personas que no puedan dormir con el sonido del mar Porque lo escuchas durante toda la noche Es fantástico Pero es muy bonito el sonido del mar Es que no me ocurre cómo se llama el hotel Es que no me ocurre cómo se llama el hotel Está supera la caca Punta grande Se llama Punta grande Menos mal que está aquí Punta grande Para sacar una cestaña del fuego Hotel más pequeño del mundo En el hierro Cuatro habitaciones En el hierro no solo podemos dormir y también comer Sino que también nos damos unos espectaculares paseos Por lugares como este Cinco kilómetros vamos a andar Para llegar hasta ese pueblo que se llama Me ha aprendido el nombre Jigaray Y después Bueno, este paseo se llama la ruta de Jinama Vamos a bajar hasta Jigaray Y luego vamos a ir a comer A un sitio que se llama el Huachinche Y tenemos aquí a Phil González Que nos va a explicar por qué se llaman los Huachinches Nos asegura que nos asegura que es verdad y que no se lo está inventando Pero que tampoco puede que no se lo está inventando No, no, no Un canario de aquí Pura cepa de aquí Nos ha comentado que era por la transformación del nombre Wine and Cheese Cuando venían los ingleses aquí Iban a los restaurantes y decían Queremos Wine and Cheese Y de Huachin 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 Bueno, pues ya hemos llegado Nos merecemos la comida, ¿no? Nos la merecemos mucho Dos horas y media andando Pero hemos llegado al Huachinche Que al final es verdad lo que nos ha contado Phil De Wine and Cheese ¿Y qué vamos a comer? Pues vamos a comer Wine Sí Muchas cosas Una cosa que se llama cerdo de fiesta Cerdo de fiesta Que es cerdo de hoy Solo porque no me parece la pena Carne de fiesta o algo así Seguro que me parece la pena pasar hasta aquí Bueno, desde aquí Desde luego además Lo que mola de esto Es que es un restaurante Súper peculiar Solo tienen unas mesas en el Porsche Que es esto Y por lo menos no llueve Sí, ya veis el clima que está aquí ahora mismo O sea que Oye, vamos a comer, ¿no? Venga Acompañándonos Bueno, y para el fresquito Juliole con almejas No perdérselo No, porque es una receta secreta De familia Y la nariz La grande Y te lo dicen Tiene que cocinarte Y de ahí viene esa fuente Y de ahí viene esa fuente Y la mano Y el último que me parece Sí el caldito está estupendo. Las costillitas lleva piña natural cogida de esta mañana de la huerta y lleva todas las verduras ecológicas como calabacín, calabaza, champiñones, pimientos, todo y al horno y reducido con un caldo de gallina casera que hago yo que tengo muchas gallinas aquí porque no podía echarle nada de especies más. Y luego la caldita está adobada con un poquito de comino natural y romero, tomillo, anís, menta, orégano y se va haciendo a la piedra poco a poco con verdurita. Lo malo que no tengo hoy pimientos rojos, no me he acabado. Y ya está, este es el secreto y algunas cosas que no digo. Pero, te encantará. Carne feliz, ¿qué te ha parecido? ¿La has probado? Buenísima, estupenda. Nos tenemos que ir corriendo, me sale el avión en media hora, el aeropuerto está no sé dónde. O sea que yo me quedaba unas semanas más en el hierro. Paisajes espectaculares, esto es un paraíso y la comida buenísima. Bueno, comida estupenda. Venga, me quedo contigo. Venga. ¿Pasamos del avión? Hostia, ¿cómo va? Sonido.